Escuela Gerardo Escuela Gerardo Escuela Gerardo Escuela Gerardo Escuela Gerardo Escuela假 Escuela Gerardo Cantemos un himno a mi escuela, a ti maestro mil gracias te doy, soñando siempre te recordaremos Tus aulas, tus patios, igual que en los castillos, los alumnos reinaremos, los alumnos triunfaremos, obraremos por un México mejor Escuela Gerardo Gómez Castillo, siempre atenta a la superación, cambiando hacia el futuro, ganaremos estudiándose mejor